Con el fin de priorizar la formación escolar, fue realizado el primer desembolso de 253.700.000 quetzales para los programas de apoyo al Sistema Educativo Nacional. De ese monto, 106.2 millones son para alimentación escolar, 96.3 millones para útiles escolares, 16.8 millones para la valija didáctica y 36.4 millones para la gratuidad. Informó Oscar Hugo López, ministro de Educación. López detalló cómo queda la distribución financiera a los programas de apoyo en conferencia de prensa luego de la Junta de Gabinete de Gobierno, la cual fue dirigida por el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafet Cabrera en Casa Presidencial.